Bien, y es que hasta la UAS llegó el rechazo a esta condena de 30 años para Marlon y 5 años para Marlin Martínez. Nuestra compañera Angelina López tiene la historia. Una vez más, la Universidad Autónoma de Santo Domingo se convierte en campo de batalla. Esta vez, el rechazo a la sentencia de 5 años es dictada a Marlin Martínez por el asesinato del adolescente Emily Peguero. Y es que las bombas lacrimógenas de los disparos estremecieron la casa de altos estudios, donde los estudiantes corrían despavoridos y los manifestantes se enfrentaban a los policías. Los bachilleres rechazan la condena de 5 años a Marlin. Emily, al igual que su hijo, son responsables de los dos. No es posible que una persona participe en un hecho tan cruel, le hayan cantado 5 años. Si hubiese sido una persona sin influencias políticas y sin el dinero, cuando viene a ver lo condenan a 30 y 25 años, nosotros entendemos que la justicia no está jugando su rol. Con esta condena que se acaba de dar en el día de hoy, lo que queda evidenciado es que en este país, el que tiene dinero y tiene poder, sale con la suya. No importa el hecho que tenga cometido, si tiene dinero y tiene poder, aquí sale con la suya. Pero esta protesta no solo reclama el aumento de la pena para Marlin Martínez, sino también el rechazo de la aprobación de una resolución que prohíbe que estudiantes de Ingeniería y Arquitectura puedan cursar materias en centros y sus centros regionales. El consejo de facultad, encabezado por el señor decano Amparo Céspedes, sometieron una resolución donde le prohíbe al estudiante universitario incluir materias en centros regionales, cosa que nosotros vemos como una violación al derecho del estudiante. Aparte de eso, también tenemos situaciones, lo cual nosotros le pedimos al decano que se encargue de la facultad, porque tenemos situaciones con los baños, tenemos situaciones con el alumbrado de la universidad, de la facultad. Son problemas que nosotros entendemos que él como decano debe de empoderarse y no con el derecho del estudiante de seguir avanzando en su carrera. Mientras que indignados, molestos y asombrados reaccionaron consultados acerca de la sentencia dictada a los dos imputados por el caso del adolescente Emelie Peguero. Cinco años no, treinta, cuarenta hay que dictarle porque fue un crimen, fue doble crimen. Esa gente hay que darle con la maceta. No estoy de acuerdo con eso, a ella tienen que echarle 20 años, porque ella fue cómplice en el asesinato. A la doña, después me trata cuarenta si quiere, porque es un abuso. Eso es lo que dicen con esa joven, es un abuso. Han sido muchas las reacciones desde que se dictó la sentencia de cinco años a Marley Martínez, quien deberá cumplir cinco años de cárcel por la muerte de Emelie Peguero. Les informó Angelina López. ¡Suscríbete! Gracias.